Conforme se encuentran los sectores de la margen izquierda de Montería, beneficiados con la canalización realizada por la Corporación Ambiental CBS con dineros de Colombia Humanitaria, para la mitigación de las inundaciones que año tras año sufrían estas comunidades. Al momento, por lo que hemos visto, sí lo soluciona, porque todos los años nos veníamos inundando y este año no nos hemos inundado. Eso quiere decir que la canalización que ha realizado la CBS aquí con dineros de Colombia Humanitaria, sí ha dado resultado. Hemos visto que se ha cumplido el objetivo y es que ha mitigado la inundación, por lo menos acá en los barrios El Dorado, El Poblado, Las Viñas, La Comuna 2, que se inundaba bastante. Ustedes son testigos de cómo se ponía el barrio Las Viñas, que duraban hasta 10 días inundados. Y este año no lo hemos visto inundado gracias a la canalización que se ha hecho. O sea que, para mi concepto y nuestro concepto acá de La Meduría, sí ha funcionado la obra. Con esta obra, las aguas lluvias ahora no se estancan, puesto que llegarán directamente a los canales. Esta es tan solo la fase 1. Falta la segunda fase, donde los canales se construirán dentro de los barrios. Bueno, este contrato es la fase número 1, que ya está por terminarse. Y ahora se inicia la fase número 2, que tiene casi el mismo valor, 18.100 y pico de millones de pesos, donde los canales de los barrios, como son los colores, el portal, la vid, el nípero, las palmas, la navarra, todos esos canales se van a unir al canal colector principal, para que las aguas de todas las lluvias no se retengan o se queden en las calles, y las calles se dañen, y así pues esta obra nos eleva nuestra calidad de vida. Esta obra tuvo un costo de 18.000 millones de pesos y cuenta con la construcción de 18 kilómetros en tierra y 1.500 metros de canales en concreto, lo cual permite el control de las aguas lluvias y la articulación de toda la red de canales. Bueno, básicamente existe una inversión de 18.000 millones de pesos, alrededor de 18.000 millones de pesos. Se ejecutaron 18 kilómetros de canales en tierra, 1.500 metros de canales en concreto. Adicionalmente se construyeron obras de control de paso de aguas, como las compuertas que ven aquí en Las Viñas, el barrio Poblado, los colores y el nípero. Básicamente se articuló una red de canales en todas las mares izquierdas, empezando por el colector principal, que es donde llegan todas las aguas principales, y los canales perimetrales de los barrios El Dorado y El Nípero. Adicionalmente se construyó en concreto el canal perimetral del barrio Las Viñas, Juan 23, Casita Nueva y Puente 1. ¿Estos desembocan en la caimanera? ¿Estos desembocan en la caimanera? Gracias.